Me llevo en la range, me llevo en la range Y si me damos, te llevo en la place Tu boca suelta, gola en tu face Digo, si tu estoy a play, le pone free game Me entreparte por el parque Y nos matamos Yo me diante, no me iré al razon Y mi limpieza se muere, me iba tante Me tiene tanto vuelta como el amanecillo del pate Me limpa como la ansiedad Con vino rico y no se vea la nota Repetimos pa' ponerla cerca Pa' que entre uno de la que la otra Prendemos un film pa' que no la ansiedad Con vino rico y no se vea la nota Repetimos pa' ponerla cerca Te voy por allá Y mi limpieza como tú me sé tú